Música No sabía si moverme, si dejarme acariciar Me hacen falta las caricias en estas horas de mar Y un brazo invisible me salió de la pared De la piel de mi espalda y esta extraña de querer Se me estiraban los brazos y de allí desde esa piel Me salían una y una largas manos a la vez Y de pronto tenía ocho y estaba alrededor de ti Y fue justo cuando con dolor no decidí Que no podía continuar en tan escueta canción Que tus brazos y los míos hacían una ovación De cariños que no pueden Por favor, hazme el amor Dame toda la energía Que necesito un favor Para recuperar algo de lo que se echó a perder Y vivir ya paso a paso con mi cría y su querer Las risas para entender Que no necesito mucho más tiempo Me escribí a Perkins Gilman sutilmente en su tapiz Y trepí por las paredes Llegué al techo, te perdí Se me amarilló de pronto cierto trozo de nariz Cuando miré hacia mi riva, te vi a botón a mis pies Y en la noche se me veía el amarillo de tu piel Y fue ahí que decidí, manos déjenlo salir Y dejar que el aire cubra este mítico jardín Se llenó de aire el mar, luego casi no te vi Y ya cuando regresaste Ya todo resuelto al fin Y qué linda a la vez Descansar en cuatro notas Que yo misma me intenté Tener alas, volar alto De la barra a orinar Y lograr al fin callarte Y a tus manos trasladar Te doy gracias hoy por tanto Por aquel viejo lugar En el que con mis antenas Nos logramos conectar En el que una araña dulce Por amar salió de mí Y me convertí en insecto Como Kafka en frenesí Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!